Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Hoy vamos a ver el abre la caja de este juego de Eugenio Castaño, Lapsus. Este juego que saca Do It Game, que tenemos aquí precintadito. Y que bueno, tenemos por aquí mayores de 8 años, de 2 o 8 jugadores, una partida de 20 minutos. Pero yo creo que lo mejor es que lo ponga encima de la mesa, le quite el precinto y veamos el interior de la caja. Así que venga, ¡vamos a ello! Bueno, pues aquí tenemos la caja de este Lapsus de Eugenio Castaño, que saca Do It Games. Vamos a quitar el precinto y vamos a ver el interior de este Lapsus. Pues venga, le damos un colegio por aquí. Este aquí por aquí, por la esquinita. ¡Uy! Enfoca, enfoca. Ahí está. Quitamos el precinto. Y que nos encontramos por aquí, pues tenemos lo que es esta presentación. Con todas estas letritas por aquí en cartas de distintos colorines. Que, bueno, pues que está, por supuesto, pues relacionado con el juego. Ya veréis ahora. Bueno, aquí tenemos la parte del borde, el lomo de lo que es la caja. Y una pequeña introducción de lo que nos vamos a encontrar. 64 cartas de sílabas, 56 cartas de tema, un reloj de arena y un reglamento en el interior. Que es un juego para mayores de 8 años, de 2 a 8 jugadores y unas partidas de unos 20 minutitos. Bueno, pues, bueno, por cierto, está aquí el logo también de Sulkner, ¿vale? Que se ha encargado también del diseño de este juego. Un abrazo muy grande también a Sulkner, a los componentes de Sulkner. Y vamos a abrir esto de aquí, si somos capaces. Porque está la caja un poquito ahí justica, ¿sabéis? Esta caja pequeña muchas veces cuesta abrirla. Sobre todo recién abierto el juego. Porque tiene los troqueres y demás. Si es que tiene troqueres. Bueno, en este caso no tiene troquer, obviamente, imagino yo. Pero vaya. ¿Qué nos encontramos en el interior? Lo primero es el reglamento. No, no tiene troquer, obviamente. El reglamento, pues, con portada. Tenemos aquí los componentes, objetivos del juego, turno de juego, preparación de la partida. Puntuación del turno. Final de partida y puntuación. Variante simplificada y variante competitiva. Y esta, pues, la parte de atrás del reglamento. Luego tenemos por aquí el reloj de arena. Reloj de arena que... Fijaos. Vamos a ver la vuelta, a ver cuánto dura. Vale. Y vamos a ir viendo las cartitas. Las cartitas. Pues, vamos a ir al precinto. Me tiene que ver fácil. Así que, pues, súper fácil. Y que nos encontramos aquí, pues, cartitas que tienen, reversos cartitas, son, pues, normalitas, ¿vale? Ni muy gordas ni muy finas, por la parte de atrás. Ya veis, esto con estos motivos de colorines, así en plan como los cablecitos estos de colores. Y tenemos aquí, pues, lo que son, fijaos. Pues, va, ca, fa, da... Bueno, pues, lo que son sílabas, ¿vale? Pues, un montonazo de sílabas. Que tenemos aquí, en este mazo, ¿vale? Bueno, pues, quitamos de aquí las sílabas. Y las ponemos por aquí. Y vamos a abrir este mazo de aquí. Este mazo de aquí. Que la abre fácil. En principio debía tenerlo por aquí, pero no lo veo. Así que este voy a tener que meter un cortecillo, porque la abre fácil se le ha ido un poco. Pues nada, le metemos un cortecillo. Va a ser hasta aquí el cúter. La abrimos por aquí. Ahí estamos. Un poquito a poco. Listo. Bueno, ¿qué nos encontramos por aquí? Pues aquí tenemos, pues, lo que son. Bueno, fijaos ahí, tema. Pues, es el mazo de temas, ¿vale? Pues todas estas son cartas con el mismo reverso, con el reverso de tema. ¿Y qué tema nos encontramos? Pues amarillo, amor, aves, baño. Ciencias afición, cine, frutas y verduras, el restaurante, circo, etc. ¿Vale? Pues todo este mazo de temas. Y el, por cierto, reloj ha durado, yo diría, minuto y medio, así, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos el inserto, que ya veis que tiene aquí, pues, indicado que aquí dentro va a relatarena. Y donde colocar las cartas. Pues colocamos las cartas en su interior. Cartas que, bueno, caben de ancho, van un poco justas, la verdad. No sé si cabrán enfundadas. El tamaño de las cartas, la verdad, no sé cuál sería. Desde luego, de largo, sí que caben enfundadas bien. Y de ancho, no sé yo, no sé yo si cabrán las cartas enfundadas en el juego. La verdad es que no tengo ni idea. Y bueno, y este ha sido el contenido de este lapsus de Eugenie Castaño, que ha sacado Do It Games. Y que ya habéis visto, pues, todo lo que tiene el interior de la caja. Y, por supuesto, pues, en el futuro veremos, pues, cómo se juega este lapsus. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar me gusta, suscribiros al canal, le dais a la campanita para que os aviseis de vídeos nuevos. Y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.